Luego de cinco días de búsqueda, fue ubicado por hombres de la Armada Nacional el cuerpo del adulto mayor, que según testigos se lanzó a las aguas del río Magdalena el pasado jueves a las 6 y 30 de la tarde. El adulto de 62 años venía de la población de Sabana de Torres. El hombre identificado como José Luis Barón, según testigos, habló con un vigilante de Puerto Yuma y posteriormente el adulto mayor se dirigió a uno de los locales del Paseo del Río. Dejó sus papeles, un reloj y un celular que fue entregado a la Policía Nacional. El adulto mayor de contextura gruesa de estatura mediana el día de los hechos vestía, según testigos, un pantalón marrón y camisa de rayas. La víctima fue trasladada hasta Medicina Legal.